Muchas gracias, muy buenas tardes, efectivamente a un día del cumplimiento de los 100 días de la gestión de gobierno del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que ha mantenido un enfoque como promesa de campaña, un plan social donde serán atendidos a los más necesitados y no grandes obras como el gobierno anterior. Ha generado diversas reacciones, por un lado críticas por la lentitud de su gestión de gobierno y por otro lado la satisfacción que gracias a la gestión del mandatario ha regresado la paz y la tranquilidad al país. Yo veo un gobierno activo, un gobierno que está tratando de dar verdaderas soluciones, preocupado en los verdaderos problemas del pueblo panameño. Hay que resolver las cosas sin estar regalándolas, pero hay que resolver. Entonces yo siento que el gobierno tiene la oportunidad y el presidente tiene la oportunidad de demostrar que no es igual a los demás, que debe cambiar su manera y su formato. Nada de estar ofreciendo, ni chantajeando, ni nada de eso, sino que simplemente haga un trabajo para que la población se sienta contenta de un presidente que eligió. El Colegio Nacional de Periodistas desde su óptica resaltó lo bueno y lo malo de los 100 días. Y pienso que Juan Carlos Varela, con su talante, con su visión de país, quiere ser un gobierno honesto. Creo que hay dos cosas que juegan en contra de Varela. Uno es la lentitud en la gestión estatal y en segundo lugar que como jefe de Estado no ha hecho las adecuaciones necesarias, las transformaciones necesarias para que hechos de corrupción sean castigados. Se espera que este miércoles a las 7 de la noche en cadena nacional el presidente de la República, Juan Carlos Varela, emita un balance de gestión de sus primeros 100 días. Por supuesto, nosotros estaremos llevándoles todos los detalles y las reacciones al respecto. Con esta información regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.